Bueno, pues yo creo que se puede hacer también los paninis que he hecho otro día en la máquina para que se hace con aire. Le he enchufado a 250 grados, te he dejado, ya llevo un minuto y medio y vamos a verlo ahora. Sí, perfectamente. Se puede hacer también en la máquina de aire los paninis estos. Muy bien. No se queda así tostadito como al horno, pero con que se funda el queso es suficiente. Entonces Alejandro, sí puedes hacerla sin problema. Has visto que queda muy bien. Ponle un papel de horno abajo por si cae algo de queso para que se mantenga limpia la máquina y ya está. Pues ya está. Venga, hasta luego.